Gracias por continuar con nosotras en la edición vespertina de Noticias Morelos TV. Y esta tarde me enlazo vía telefónica con Salvador Percastre Mendizábal, director general del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE, con quien platicaremos sobre los trabajos e innovaciones de este instituto, que cuenta ya con más de 68 años de historia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Licenciada Dice Uribe, muy buenas tardes. Qué gusto conversar contigo y con las audiencias de Noticias Morelos TV, edición vespertina del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Director, muchísimas gracias por atendernos esta entrevista. Le agradecemos muchísimo. ¿Y qué le parece si entramos ya con estas preguntas? Porque me interesa mucho saber qué es ILSE en la comunicación de la educación y la cultura de América Latina y el Caribe desde su creación en 1956. Si nos puede comentar. Con muchísimo gusto, Dice Uribe, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa es un organismo internacional intergubernamental con sede en la Ciudad de México, fundado por mandato de la UNESCO en 1956. Es una organización que se dedica al desarrollo de la educación y de la cultura a través de la comunicación y de la tecnología. Tenemos distintas áreas y programas para la consecución de nuestros objetivos institucionales. Tenemos el área de radio y televisión. Administramos dos canales de televisión, una estación de radio. Tenemos el área de proyectos educativos. Desarrollamos talleres, cursos, seminarios, posgrados, formación. Tenemos un sello editorial. También tenemos un área de inglés. También tenemos tecnología. Una serie de productos y servicios que van enfocados a desarrollar la educación en México y en América Latina y el Caribe. Director, ¿y cómo han logrado mantener su autonomía técnica y administrativa mientras colaboran con múltiples países y organizaciones? ¿Cómo no? Desde su fundación en 1956, por mandato de la UNESCO, la determinación de que sea un organismo de carácter multilateral regional latinoamericano le ha permitido que precisamente pueda colaborar con distintos gobiernos de los distintos países de América Latina, manteniendo su independencia y su autonomía al servicio de las comunidades educativas de estos países. Así es, gracias al esfuerzo colaborativo, a las votaciones de los países, particularmente, especialmente del gobierno de México, y también a programas de autogeneración de recursos propios que hemos podido continuar con esta labor de innovar para el conocimiento. Muy bien. ¿Y qué avances tecnológicos recientes han implementado en sus modelos y sistemas educativos? ¿Y cómo han mejorado estos, bueno, la calidad de la educación en la región? Con mucho gusto, desde el ILSE, existe una vocación histórica de trabajar con las tecnologías del momento aplicadas a la educación. Fíjese usted, cuando surge el ILSE, surge como Instituto Latinoamericano de la Cinematografía Educativa, en 1956, estamos hablando del 56, y luego, en los años 70, 80, se transforma en Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, pero siempre el ILSE ha estado atento a generar soluciones para el uso de la tecnología del momento que le toca vivir, aplicada la educación, desde los primeros CDs, desde los cassettes, desde los Betamax, desde el cine, desde las filminas, las diapositivas, hasta el día de hoy, que estamos con las nuevas tecnologías y estamos desarrollando inteligencia artificial. Tenemos un comité de inteligencia artificial. Estamos generando soluciones en uso y apropiación de inteligencia artificial para la educación. Estamos trabajando para generar la primera formación de posgrado en uso y apropiación de inteligencia artificial para docentes en el aula, la primera de América Latina. Y continuamos, pues, trabajando con una serie de programas y proyectos enfocados en, precisamente, generar una formación en el uso de las tecnologías de punta aplicadas a la educación. Y, justamente, hablando de esto, ¿cómo se aseguran de que sus programas de posgrado y certificación se mantengan relevantes y alineados con las necesidades actuales del mercado laboral y, por supuesto, también educativo? Con muchísimo gusto. Siempre tenemos que estar a la vanguardia. Siempre tenemos que estar alineados con el mapa curricular, con el marco curricular, por ejemplo, de México y también de distintos países de América Latina para poder adaptar nuestras formaciones y nuestras certificaciones a los nuevos marcos curriculares, a los nuevos modelos curriculares de formación docente que exigen también las necesidades actuales. Constantemente estamos revisando los planes y programas de estudio para poder ofrecer realmente soluciones innovadoras y que no solamente hagan uso de la tecnología, sino también el cómo se hace uso de la tecnología. Es decir, una tecnología con una visión humanista que pone en el centro del debate a las personas y que no es una formación solamente por el uso de la tecnología en sí mismo, sino que hay una visión estructural del reconocimiento de las diversidades, de los derechos humanos, de las particularidades de la región de América Latina y, sobre todo, una tecnología humanista y que tenga un servicio público, un beneficio público. Director, ¿y cuáles serían estas estrategias que ha adoptado el ILSE para fomentar la cooperación y el intercambio internacional entre los países miembros y otras regiones? Absolutamente. Le agradezco su pregunta, Daisy Uribe, porque me permite compartir con las audiencias de Noticias Morelos TV que el ILSE, en su carácter de organismo internacional intergubernamental, tiene la misión de generar acuerdos de colaboración con distintas entidades de distintos países, ministerios de educación, que serían como las secretarías de educación de los estados, pero también las entidades de ciencia y tecnología, universidades, sistemas públicos de radio y televisión, autoridades de cultura y demás actores que trabajan en torno a la educación, a la comunicación, a la tecnología y al conocimiento, para que precisamente este marco de colaboración internacional en América Latina pueda generar intercambio de experiencias, intercambio de acciones de innovación educativa, intercambio de buenas prácticas o de mejores prácticas y también fortalecimiento mutuo, porque también en América Latina tenemos instituciones sólidas, México es un caso paradigmático y también la riqueza cultural de la diversidad en América Latina nos complementa mutuamente a los países. Todos tenemos que aportar en esta gran región latinoamericana y todos tenemos algo que aprender. Muy bien, y bueno, ¿cómo ha evolucionado el programa CEPA Inglés y qué impacto ha tenido en la enseñanza del idioma inglés también en la región? Por supuesto, uno de nuestros programas es el programa CEPA Inglés, que tiene ya prácticamente 30 años de existencia, que lo hemos reforzado, es un programa adaptado al marco común europeo de referencias de las lenguas, es un programa con una metodología de la BBC de Londres, que es alineada específicamente para el ILSE, somos centro certificador de la CEP de México, somos centro certificador de la Universidad de Oxford, trabajamos con Pearson y en realidad son programas que brindamos de manera remota, es decir, en línea, pero no son programas solamente autogestivos, es decir, que uno solamente cursa un programa sin tener interacción alguna con otro ser humano, no. En el caso de CEPA Inglés del ILSE, son programas con un componente ciertamente autogestivo, pero que también incluyen tutorías sincrónicas con tutoras y tutores de carne y hueso, lo que da otra experiencia formativa y ayudamos también con una visión mucho más intercultural a poder tener una apropiación en dominio del idioma inglés, además de la certificación. Tenemos casos de éxito, por ejemplo, la comunidad de la Universidad Abierta y a Distancia de México, prácticamente toda la comunidad cursa inglés, concepa inglés del ILSE, la comunidad del colegio de bachilleres, la comunidad del CONAFE y, bueno, pues así, distintas instituciones. Entonces, también invitamos a todas y todos, porque nuestros programas, si bien están dirigidos a docentes especialmente, también están abiertos al público en general. Así que los invitamos a visitar nuestra página, www.ilse.edu.mx. Y aprovechando que nos está regalando esta entrevista, ¿podría compartirnos algún caso de éxito donde la certificación del Centro Internacional de Certificación de Competencias del ILSE haya marcado una diferencia significativa en la vida de alguna persona? Absolutamente. El Centro de Certificación de Competencias del ILSE es un centro de alta calidad que permite certificar, bueno, evaluar y certificar a las personas que desean poner, digamos, en evaluación sus conocimientos, sus saberes, su saber hacer. Y, obviamente, que nuestros estándares de certificación de competencias laborales están alineados con los marcos nacionales de referencia en la materia, pero también están, evidentemente, vinculados a la tecnología y a la educación. Pero no solamente eso. También podemos certificar a personas que quieren, por ejemplo, certificarse en corte de cabello, en conducción de automóvil, en una serie de oficios que también son muy útiles, preparación de alimentos, coctelería. Y, entonces, para una persona que nunca ha podido tener acceso a la educación formal y que puede validar sus conocimientos y que con una certificación del ILSE demuestra que tiene tanto valor como alguien que estudió un programa universitario y que esto le permite ascender en su trabajo, tener mejores condiciones de vida y un reconocimiento a su talento, a su esfuerzo, a sus conocimientos, pues, la verdad que cambia vidas. Así que, les invitamos también a conocer el modelo de certificación del ILSE. Muy bien, director. Y, bueno, ¿qué papel juegan las embajadas de los países miembros en México en la toma de decisiones y en la implementación de las iniciativas del ILSE? Absolutamente. Al ser un organismo internacional intergubernamental, forman parte todos los países miembros, países de América Latina y el Caribe, y la toma de decisiones es a través del máximo órgano de gobierno de este organismo, que es el Consejo Directivo, que se integra por las y los representantes de los países miembros, que son los embajadores y las embajadoras de estos países en México, que se reúnen anualmente en la sesión de consejo. Ahí se deliberan, se toman decisiones, se determinan directrices de planeación para los siguientes meses. Y, bueno, esto es una manera, es un modelo muy convencional de participación de los distintos países. Eso en la parte formal, pero en la parte cotidiana, todos los días estamos en contacto con las instituciones de los países, revisando programas de estudios, revisando programas de maestría, revisando programas colaborativos, revisando iniciativas conjuntas. Es decir, hay una vinculación estrecha, directa y cotidiana con las distintas instituciones de los distintos países, y sobre todo con las maestras y los maestros de América Latina, y particularmente de México, por supuesto, que incluye, evidentemente, a maestras y maestros de Morelos. Muy bien. Y, por favor, recuérdenos otra vez sus redes sociales o algún número telefónico para poder contactarlos. Con muchísimo gusto. Invitamos a todas las audiencias de Morelos TV para que puedan visitar la página del Ilse www.ilse.edu.mx. Las redes sociales nos encuentran como Ilse o Ilse Oficial. Estamos en X, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Por favor, acérquense con nosotros y nos dará muchísimo gusto. También en la página web está el chat de WhatsApp. También pueden comunicarse con nosotros a través de Inteligencia Artificial. Y, si me lo permite, licenciada Daisy Uribe, hacerles una invitación a las maestras y maestros morelenses a que se acerquen a los programas del Ilse. Tenemos un programa de doctorado. Tenemos cuatro programas de maestría. Un programa de diplomado superior. Tenemos cursos, talleres, seminarios, webinarios, los cursos de inglés, proyectos editoriales. Tenemos el proyecto de red escolar. Entonces, que se acerquen con nosotros. Las maestras y los maestros morelenses hacen un trabajo extraordinario. Que sepan que en el Ilse tienen un aliado y que nosotros reconocemos su esfuerzo cotidiano y les mandamos un gran saludo. Muy bien, pues agradecemos muchísimo a Salvador Percastre Mendizábal, que es director del Ilse. Muchísimas gracias por la entrevista, director. Que tenga una excelente tarde. Le agradecemos muchísimo. Y estamos en contacto con usted, por supuesto, para que nos dé más información sobre este instituto, este gran instituto latinoamericano. Muchísimas gracias. Al contrario de hoy, su Ibe, gracias a ustedes y a un reconocimiento al gran trabajo que realiza el Instituto Morelense de Radio y Televisión encabezado por la licenciada Judith Gadil. Muy bien, muchísimas gracias. Que tenga excelente tarde. Igualmente, un saludo a todas y todos. Muy bien, bueno, y ahora vamos a una breve pausa, pero antes lo dejamos con las noticias nacionales más relevantes del momento.